La Fuerza Aérea Colombiana esta vez hace presencia en las aguas del Mar Caribe para llevar a cabo un exigente ejercicio de rescate que se realiza en aguas abiertas. Esto le permite a la Fuerza Aérea ser una fuerza aérea más interoperable y poder realizar misiones de recuperación de personal en aguas abiertas en aquellas situaciones donde una aeronave o una tripulación de vuelo en una situación de emergencia tiene que salir de su aeronave y tiene que ser rescatada por comandos. Los pilotos se preparan en todo momento en este tipo de prácticas para cuando sea necesario llevarlas a la realidad. Con el fin de poder lograr el rescate de nuestras tripulaciones en casos especiales de aislamiento. Es importante saber que son ejercicios de alto riesgo. Ellos necesitan mucha compenetración entre las diferentes instituciones que actuamos acá. Tres días duró este ejercicio en la hermosa ciudad de Santa Marta, lugar que le brindó toda su hospitalidad a la Fuerza Aérea para llevar a cabo ejercicios en aguas abiertas. Nuestros comandos especiales tienen capacidades muy distintivas para este tipo de rescates, teniendo en cuenta el tipo de operación que desarrollan nuestras aeronaves en operaciones especiales. A cargo de los helicópteros tipo UH-60 y B-212, las tripulaciones llevaron las situaciones reales y maniobras a la hora de realizar extracciones y salvar vidas de los habitantes en el territorio nacional. ¡Gracias!